Bueno, yo soy de Veracruz, pero ahí en mi rancho le dicen Chalagüite. No, yo le llamo por vainas. Vainas. Hay como que diferentes lugares, ¿no? No, saben. Ah, es Chalagüite, ¿eh? Sí. Pues aquí estoy, cerca del sol. Ahí lo tengo enfrente. Estamos en Valle Soleado. Por ahí me dicen los vecinos en la colonia abandonada de Reynosa. Esta se encuentra en la carretera rumbo a San Fernando, rumbo al Seguro 270. Es una de las colonias que aparentemente está más abandonada. Y los invito a conocer la colonia Valle Soleado, con un punto de observación de que aquí se ocupa un semáforo por las condiciones de entrada a la colonia, ya que es una carretera muy transitada, muy peligrosa, a alta velocidad, y no hay divisiones en la carretera. En la parte media de la carretera solamente hay pintura. Se tienen que cruzar aquí con cuidado. ¿Seguen? Aquí hace falta un semáforo. Y pues iniciamos cerca de Valle Soleado. Iniciamos. Por lo que podemos ver aquí en las espaldas es una caseta abandonada, como que al principio tenían la idea de tener un lugar adornado. Pues tenían una entrada con un sol aquí y tenían una caseta. Me imagino que querían hacerla como una caseta de guardias toda a cherry son, pero ahorita está todo abandonado. Bueno, aquí estamos en la rotonda principal de Valle Soleado. Como pueden observar, hay una falta de higiene de la zona. Sí, está algo abandonada por el municipio, la constructora. Se ve que ya tiene tiempo que no se le quita el exceso de hierba mala alrededor de la entrada principal de Valle Soleado, donde se pudiera hacer un jardín lleno de puro zacate ahí. A tope, ya casi iba a alcanzar el sol de ahí de en medio, eh. Casi cansa la barra, ahí se ve. Vamos a seguir caminando y a ver qué más encontramos. Esta es la entrada principal de Valle Soleado, donde vemos pues un abandono en la división central. Tenemos campos de fútbol, todos llenos de... pues ni siquiera hay deportistas. Ya después entrando, vemos que sí hay un poco de vida, vida comercial, gente en la calle paseando. Se ve que los vecinos, los vecinos intentan mantener limpio, pero sí hay unas zonas abandonadas de la colón. Vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a seguir paseando. Vamos a pedir unos nachitos aquí, para mi hermana que no visita. ¿Cómo los preparan? ¿Qué es eso y qué más? Jalapeño. ¿Y jalapeño? ¿Pero crees que es jalapeño? Sí. ¿Chalaúite? ¿Pero no les salen las flores rojas? No. Yo pensaba que se... No, macho, me estaba envenenando con el framboyón. No, pero a mí no les salen las vainas. ¿Y eso cómo se llaman? Les salen unas florecitas blancas. Ah, son blancas. ¿Y eso es cómo se preparan? No, se más se abren. ¿Ah, sí? No se van a tener por vainas. Traen la pelucita blanca dentro. ¿Pero dónde es usted? Carambolas. Bueno, yo soy de Veracruz, pero ahí en mi rancho le dicen chalagüite. No, yo les llamo por vainas. ¿Vainas? Hay como que diferentes lugares, ¿no? No, se abren y se... Chalagüite, ¿eh? Sí. Entonces, además se abren y se comen. Sí, son... Y las semillas se hierven y también se comen. Ah, sí, también hervidas. Y en el cuadro también o no? No. No, pregunto, pregunto. ¿Es como una... en 60? Pues esto es muy dulce. Mamá. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ahí tengo más. El blanco y con el... ¿Quieres probar esto? Sí, llevo de carambola. Sí. Carambola, mucha vitamina C. Y esta no sé si tenga vitamina, pero dicen que sabe rico. Sí, se te mandan en... Estrellitas. En una de estas, ¿en cuánto me la doy? En 15. Bueno, vamos a llevar una de estas para probarlas. Yo no la había probado. ¿Cómo le dicen ustedes? Chalagüite. Chalagüite. Ah, ¿y si le dice chalagüite? ¿Tú cómo le dicen? La señora le dice vaina. Yo lo conozco como chalagüite. Ah, y carambola también, llévate por aguas. Sí, a mí sí. Ah, está podrido. Está podrido, ¿eh? Sí, bueno. Agárrate. ¿Cuál? ¿Este o qué? Ah, canejo. Ah, bueno, sí. Vamos a comer este que se llama... ¿Qué? Chalagüite. Pues quién sabe qué sea, pero... ¿A poco así son peluditas? Sí. Sí, pero tiene como pelito. Y yo no me hace hongo y... Pues eso es lo que se come a uno. Y yo no me hace hongo como... Un video donde está un niño comiendo y... Luego le da diarrea. Y yo pensé que tenía queso. A la madre. ¿Y qué era? Hongo en el pan. Un avión de un niño. ¿Y por qué tiras todas? ¿Qué se comió? El chalagüite o vaina, o como le llamen en su pueblo, sabe a guamuchil. Aguamuchil. Parecido a guamuchil. ¡Tambalitos de elote! Además que la consistencia es como si... Como si murieras un bombón. ¿Tambalitos de bombón? Tambalitos de la semilla. ¡Pues pon! Pero el sabor es parecido a guamuchil. No pasa a veces sacar la bicicleta por la que te hacen. Se pela... Y se siembra. Seguro. Mira. ¿Está bueno? Lo recomiendo. Ven, cómatelo. Eso es lo que pasa cuando te juntas con... Está muy empalagoso. Cuando te agarras una esposa de Veracruz. Con esas frutas bien raras. Cuando te agarras una esposa de Veracruz. Pero yo andaba bien confundido. Llegué al verdadero tianguis de Valle Soleado. Ahora sí. Es el tianguis de Valle Soleado. Voy a comprar uno para el cereal. Ya, tiene para el cereal. Bueno, este es el verdadero tianguis de Valle Soleado. Andaba. Son unos pequeños locales que están en un espacio libre. Andaba algo confundido. Pero aquí también hay de todo un poco. Los amigos no lo crean. Yo también compro en tianguis. Acabo de comprarme un short. Para andar ahí en la casa. O salir de Valle Soleado. A comprar a la tienda. Sí. Pues sí, falta algo de iluminación. Estamos aquí en la noche. Son como a las 10 de la noche. Y sí faltan lámparas. Y pues nos despedimos en esta aventura. Aquí en Valle Soleado. Vivimos al tianguis. A conocer a la gente. A conocer la colonia. Un lugar un poco abandonado. Síganme en mis redes sociales. Reynoso Mi Frontera. En Facebook, YouTube, Instagram. TikTok como Lucio Luciano. Ahí estamos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!